La buena noticia es que, te digo, prácticamente el obelisco tiene el mismo aspecto que todos los días. Han trabajado y mucho en la limpieza durante toda la madrugada para dejarlo tal cual como ustedes lo pueden ver. Sin basura, sin roturas visibles, salvo el único detalle que lo vamos a mostrar ahora, que es que otra vez sufrió el obelisco propiamente dicho. Alguien saltó la reja y allí con un aerosol escribieron River Campeón de América en uno de los laterales del obelisco. Te digo que es la única marca visible de lo que fueron los festejos anoche y de lo que fueron también los incidentes cerca de la medianoche cuando un grupo se enfrentó con la policía y esto terminó con gases, con balas de goma, con botellazos, con pedradas. Finalmente, con algunos detenidos también y con la mancha negra que tienen en el fútbol argentino todos los festejos aquí en el obelisco. Parece mentira, ¿no? Siempre hay algún grupo que está dispuesto a enfrentarse, a romper, a chocar con la policía. Bueno, anoche no fue la excepción. Esto ocurrió también, pero aún de eso no queda prácticamente nada. Lo otro que te digo que marca que acá hubo un festejo es que una de las pantallas de publicidad que hay aquí en la zona del obelisco, cada tanto muestra en el cartel River Campeón, el más grande siempre o alguna cosa así. Y eso también es lo poquito que queda simbólico de lo que fueron los festejos en el obelisco anoche. Una fiesta en la que calculan hubo 20.000 personas, en la que estuvo todo bien hasta que, como ocurre siempre, un pequeño grupo da la nota y termina por enfrentarse con la policía.